Música El inicio de operativos César del Espino ha señalado hoy la enorme dificultad que supone para el Ayuntamiento de Lucena hacer cumplir sus obligaciones a los titulares de las numerosas parcelas del Plan Parcial Oeste 1 que hacen caso omiso de los decretos municipales sobre adecentamiento y limpieza de las mismas. Respondiendo a los vecinos que a través de nuestro periódico habían denunciado reiteradamente la situación de insalubridad y el riesgo que supone la existencia de estas parcelas inundadas de maleza y situadas a escasos metros de sus viviendas, César del Espino ha señalado que se trata de un procedimiento administrativo muy complejo que se inicia cada año con la realización de requerimientos de oficio a quienes figuran como propietarios de las parcelas pero que se ve dificultado por el hecho de que los titulares suelen ser fondos de inversión que ni siquiera tienen inscritos los suelos a su nombre. Es que es un procedimiento que tiene un proceso jurídico relativamente complejo porque en algunos casos, sobre todo en este ámbito del oeste, la mayoría de los solares que no se han limpiado o si no la totalidad pertenecen a fondos, a fondos que a lo mejor no lo tienen en algunos casos que se nos ha dado no lo tienen adjudicado con lo cual cuando se le comunica la orden de ejecución no le llega a nadie porque nadie lo tiene a su nombre, entonces no te puedes comunicar, no puedes amenazar a nadie ni puedes sancionar a nadie porque no existe legalmente el propietario o porque no lo ha escrito a su nombre, en el registro, en fin, empiezan a haber problemas jurídicos que impiden comunicarse con un interlocutor válido, entonces eso enreda el procedimiento. Ahora mismo me consta que los requerimientos que se han hecho en muchos casos sean, no digo aquí, en general en Lucena, se han limpiado y en otros, en los que no, ahora vuelve a pasar el vigilante o la policía constata que sigue sin limpiar y se vuelve a avisar diciendo que se va a proceder a un expediente sancionado sin perjuicio de la ejecución civil subsidiaria, que es otra coletilla que se suele poner. Entonces, eso es un procedimiento que no es inmediato, que no es fácil y que además es costoso para el ayuntamiento. Del Espino ha señalado que en estos casos tampoco resulta fácil la ejecución subsidiaria de la limpieza de las parcelas que reclaman los vecinos, ya que los procedimientos legales previos no llegan a culminarse. Quiero aclarar porque algunos vecinos, sobre todo en estas zonas, nos lo decían, que vaya directamente al juzgado. No se puede, eso no se puede hacer así. Nuestro jurídico nos dijo que no, que eso era imposible, que no se podía llevar directamente al juzgado, que eso tiene unos procedimientos y los procedimientos son los que son, no los que nos gustaría que fueran, sino los que son. Entonces estamos en esos procedimientos. El ayuntamiento no puede llegar directamente a hacerlo. Tienes que dar varios pasos y cuando se incumplen, entonces en el final puedes hacerlo tú, no desde el principio. Es así. Del Espino ha reconocido que en los últimos años no ha podido culminarse ningún procedimiento de ejecución subsidiaria en esta zona de la ciudad. Entre tanto, los propietarios de las parcelas siguen obviando impunemente sus obligaciones y el riesgo se mantiene para los vecinos de la zona, que año tras año denuncian la misma situación. Saldo! 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 Gracias por ver el video.